En sesión de Cabildo, Rocío Pineda Gochi, presidente municipal de Morelia, anunció que aumentó la deuda del gobierno del estado hacia el ayuntamiento a 141 millones de pesos para el programa de obra convenida. A la fecha, el adeudo que se tiene por parte del gobierno del estado con el ayuntamiento es de 141 millones de pesos. Este se incrementó en virtud de que la CONADE nos transfiere 30 millones adicionales para concluir la unidad deportiva Bicentenario. Pineda Gochi informó que ante esta deuda han sido afectadas un total de 22 obras que hasta hoy se mantienen suspendidas. En ese caso tenemos 22 obras. Por ejemplo, el puente peatonal del Seguro Social de Camelinas, la macroxplanada que está en el complejo de la unidad deportiva Bicentenario. Tenemos también el camino de acceso a la comunidad joya de la huerta. En sesión de Cabildo, la presidenta informó sobre las gestiones que ha estado realizando para obtener estos recursos. Yo he elevado esta solicitud ante los diputados, sobre todo los diputados de la fracción priista para que expongan esta situación y requerir de su apoyo ante esta urgente necesidad. Toda vez que esto sí causa un desequilibrio a las finanzas municipales. Por último, mencionó que el director de obra convenida, Luis Javier Hernández, espera una reunión con la secretaria de Finanzas del Estado. Con información de Brenda Barajas, Informa, Guasar TV.